Con miras al juego ante América de Cali, Junior realizó una jornada más de entrenamiento aquí en la sede deportiva de Elita de Char. Al final de la sesión, Julio Comezaño habló al respecto del compromiso ante el cuadro Escarlata. Bueno, ojalá que este partido atraiga al público que necesitamos que nos acompañe permanentemente porque es un partido que promete con una América renovada en el aspecto futbolístico, con un nuevo entrenador, con algunos nuevos jugadores y con una estructura que está armada, que está desarrollando y que lógicamente cada día irá mejorando. Es un partido interesante. Y hemos trabajado la semana, hemos trabajado todo lo que hemos podido y viendo el regreso de algunos jugadores, a ver si van a jugar, si no van a jugar, si están para 90, si no están. Todas esas cositas que uno tiene que mirar para determinar una estrategia de inicio del partido y otra, tener en cuenta lo que pueda pasar. Y un centro delantero Rangel, que ya lo conocemos, es un hombre que es referente de área. Tiene velocidad en las bandas, tiene habilidad. Es un equipo serio, un equipo serio, que hay que tomar las precauciones del caso, respetarlo y nosotros salir a hacer nuestro trabajo para ganar, ¿verdad? No, González ayer vino y me dijo que estaba listo, que iba a trabajar normal y trabajó ayer y hoy normal. No vamos a tener problemas, podemos contar con él. Y Matías hizo algunos trabajos ya en campo con la pelota, no colectivos, sino individuales. Y ha respondido bien en recorridos explosivos cortos, más en recorridos largos fuertes, recorridos de potencia, de pronto así, todavía tiene alguna sensación de molestia, que lógicamente pueden quedar algunos resabios o la sensación le puede quedar al jugador, porque son lesiones que siempre después preocupan mentalmente, pero no está todavía a disposición nuestra. ¿Qué podemos esperar de este América que tiene ahora a Alexandre Guimarães? Bueno, yo he visto bastante de ellos, de local y de visita. Es un equipo que de visita maneja una zona intermedia del campo, distribuye los hombres con un 4141, que por momentos es un 4411, un 442. No lo vi saliendo a buscar en campo contrario, sino jugando en un repliegue intermedio. Incluso de ahí hacia un repliegue mayor hacia atrás, de mitad de cancha hacia atrás, tratando de recuperar la pelota más que por agresividad, por reducción de espacios y cercanía de las líneas. Con una figura esa de 4141, 451, ya en el fondo del campo, con un volante central, con dos volantes internos, con dos extremos. La pelota rodará este domingo a partir de las 5 de la tarde en el gramado del Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, lugar en donde Junior buscará su tercera victoria por la Liga Águila. Informó George de la Voz para elambito.com Elambito.com